Hola Cupcakers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar mi truco para hacer una buttercream consistente de merengue suizo con claras pasteurizadas. Ya sabes que las buttercreams a base de merengue, ya sea suizo o italiano me encantan. Tienen una textura sedosa y quedan bien consistentes. Pero también es verdad que cuando hacemos este tipo de buttercreams utilizamos las claras de los huevos y nos quedan las yemas que a veces no sabemos qué hacer con ellas. Si quieres utilizar estas yemas que te quedan en un postre, puedes hacer natillas, ya sea de vainilla o de chocolate, que las tienes aquí en mi canal de YouTube Quiero Cupcakes, o también puedes hacer crema pastelera. Pero si tú no quieres hacer ningún postre más y por eso estás seriamente pensando en utilizar claras pasteurizadas, yo aquí te voy a dar un super tip. Así que si quieres saber cómo hacer una crema consistente y perfecta para decorar tartas y cupcakes, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la crema base necesitamos mantequilla sin sal, azúcar blanco normal y por supuesto claras de huevo pasteurizadas. El ingrediente estrella para asegurarnos de que la crema quede perfecta es la albúmina. Si queremos darle sabor podemos utilizar la esencia o saborizante de nuestro gusto y también podemos teñirla con colorante alimentario. Estas son las claras de huevo pasteurizadas que yo voy a utilizar. Puedes usarlas de cualquier marca, pero esta es la que consigo yo y la verdad es que me va muy bien. Como ves las claras pasteurizadas son muy líquidas, de hecho su aspecto parece de jugo de limón o de piña, ya que no tienen esa textura viscosa de las claras recién sacadas del huevo. Más bien son tan líquidas como el agua. Y por aquí tengo la albúmina, que también puedes utilizarla de cualquier marca. En realidad la albúmina no es más que clara de huevo deshidratada, por eso cuando la añadimos a esta elaboración le va a dar más consistencia a nuestro merengue. La albúmina de huevo la puedes encontrar fácilmente en cualquier tienda de repostería. Sin duda es un producto que te recomiendo tener en tu armario repostero porque le vas a sacar mucho partido. No solo para esta elaboración, sino también para hacer glasa real o royal icing. Para esta crema vamos a hacer un baño maría. Para empezar necesitamos una olla y le añadimos agua. Puedes añadir el agua a cualquier temperatura ya que la vamos a calentar. Sobre la olla colocamos un recipiente resistente al calor. Es muy importante que te asegures que el recipiente de arriba no toque el agua de abajo. Ya con todo listo añadimos en el recipiente superior las claras de huevo pasteurizadas y el azúcar. Ahora vamos a calentarlo todo junto en este baño maría hasta que el azúcar se disuelva por completo. Yo lo hago potencia media y el proceso suele tardar entre 5 u 8 minutos. Fíjate la manera en la que debe hervir el agua. Como ves es un hervor suave. De hecho no queremos que hierva demasiado fuerte porque de lo contrario el agua salpicaría demasiado al recipiente de arriba. Y esto podría provocar que nuestras claras se empiecen a cuajar. Para esta elaboración no es imprescindible tener un termómetro de cocina, pero si lo tienes es el momento perfecto para utilizarlo. Lo ideal es que la mezcla de claras y azúcar alcance aproximadamente los 74 grados celsius. Cuando tengamos esta temperatura ya lo puedes retirar del fuego. Si no tienes un termómetro a mano puedes asegurarte de que la mezcla está realmente lista frotándola un poquito entre las yemas de tus dedos bien limpias y secas. Perfecto, ya podemos avanzar al siguiente paso. Aquí yo te recomiendo utilizar un colador de malla fina. Así nos vamos a asegurar de retirar cualquier posible grumito que se haya podido crear en nuestras claras. Como ves en este caso el baño maría se hizo correctamente así que no hay ningún trocito de clara cuajada. Pero por si acaso yo siempre prefiero utilizarlo. Ahora vamos a añadir la albúmina. Para que se integre mejor lo voy a hacer con un colador. En este caso estoy utilizando media cucharadita de albúmina porque quiero un merengue bien consistente. Ya que con esta crema voy a decorar una tarta que es un poco alta y tiene mucha decoración con manga. Pero si necesitas que tu crema tenga una consistencia normal puedes utilizar un cuarto de cucharadita en lugar de media. Ahora mezclamos un poquito mano para integrarla y ponemos la batidora en marcha a potencia media durante 5 minutos. La albúmina va a hacer que nuestro merengue quede mucho más consistente, ya que hay ocasiones que según la marca de las claras pasteurizadas que utilicemos no queda tan firme. De hecho podría ser que hagas tu merengue con claras pasteurizadas sin añadir nada de albúmina. Pero para asegurarte 100% de que tu merengue con claras pasteurizadas va a quedar perfecto yo te recomiendo utilizarla. Pasados los 5 minutos de batido ya tenemos nuestra base de merengue. Como ves tenemos una mezcla muy cremosa y brillante. Así que es el momento de poner nuestra batidora a potencia media alta durante 5 minutos más para terminar de montar el merengue. Recuerda que los tiempos y las potencias que te doy es totalmente orientativo y todo esto que te cuento es según mi batidora. Si la batidora que estás utilizando tiene más o menos potencia pues estos tiempos van a cambiar también. Listo ya tengo mi merengue firme, estable y brillante. Mira qué consistencia está perfecto. Y recuerda que está hecho con claras pasteurizadas. Pero claro con el truquito de la albúmina que como ves funciona genial. Si quieres ya puedes utilizar así tu merengue pero como lo queremos convertir en una buttercream le vamos a añadir la mantequilla. Para ello batimos a la velocidad más bajita que podamos y le vamos añadiendo la mantequilla. Recuerda que estamos utilizando mantequilla sin sal. Si estás en un clima frío te recomiendo utilizar la mantequilla a temperatura ambiente. Pero si estás en un clima caliente puedes utilizar la mantequilla ligeramente fría. A medida que se va integrando la mantequilla verás que el merengue pierde consistencia, se vuelve mucho más blandito. Pero no te preocupes porque esto es totalmente normal y de hecho aún tiene que cambiar más su textura. Fíjate aquí cuando la mantequilla ya empieza a integrarse tiene una textura aún más grumosa. De hecho tiene un aspecto como cortado. Y este es el punto donde mucha gente se asusta cuando hace este tipo de crema porque piensa que se le ha dañado. Y en realidad lo que pasa aquí es que ya estamos a punto de tener nuestra crema. Simplemente hace falta batir un poquito más. Así que ponemos la batidora a potencia media y batimos durante dos minutos. Y ahora sí ya tenemos nuestra crema base perfecta. Está consistente y sedosa, tiene una textura ideal. Si quieres añadirle algún sabor, es el momento de ponerle tu esencia favorita. Recuerda que puedes añadir al gusto los aromas, esencias o saborizantes que prefieras. Este de tarta de queso, como es bastante concentrado, con una cucharadita tengo suficiente. Para integrarlo puedes hacerlo con la pala de la batidora, pero si la tuya no tiene este accesorio, también lo puedes hacer con una espátula de silicona. Con batir unos segundos a velocidad baja será suficiente. Aquí ya tengo esta crema deliciosa con sabor a tarta de queso. Fíjate qué textura, qué sedosidad y qué consistencia. Esta crema es una verdadera maravilla. De hecho, fíjate lo lisita que queda. Si la quieres colorear, añadimos poco a poco el colorante elegido. Como siempre, te recomiendo utilizar colorantes concentrados de buena calidad. Puedes utilizar colorantes en gel o como este de aquí, que es liposoluble. Esto quiere decir que es colorante para chocolate. Pero en las buttercreams también funciona muy bien. Fíjate qué color tan bonito hemos conseguido. Y la consistencia se sigue manteniendo perfecta. Y aquí te doy un super tip para conseguir colores oscuros. A mí me gusta añadir un poco de cacao negro, ya que si añado colorante en pasta o en gel, tendría que añadir demasiada cantidad. Así que de esta manera voy intensificando el color y de paso le añade un sabor delicioso. Si quieres también puedes añadir un poco más de colorante en gel para ajustarte al color que busques. Yo quería un color verde intenso, pero que no sea tan vivo. Y con estos tips que te he dado, lo conseguí. Fíjate qué color más bonito, qué intensidad y qué textura. Tus tartas y cupcakes quedarán de ensueño con esta crema. Como has visto, con el truco de la albúmina, la buttercream queda perfecta y con una consistencia espectacular. Si has llegado hasta aquí, te invito a que estés pendiente de mi canal de YouTube Quiero Cupcakes. Si no te has suscrito, te invito también a suscribirte porque estoy preparando un vídeo muy interesante donde vas a ver cómo monto una tarta preciosa decorada con esta crema. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darme un super like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, Cupcakers!